A continuación, La Tempestad. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti.